de la mañana con 41 minutos y vamos con nuestra sección ¿Sabías que? ¿Sabías que existe el conejo azul? No se deje engañar, solo porque sea azul no significa de que este sea un conejo malo, un conejo agresivo, no, ¿sabe qué? Todo lo contrario, es un conejito pacífico y súper bonito y confiable, pero para que camplemos un poquito más de este tema y dónde se encuentra específicamente, vamos a ver la siguiente nota. ¿Sabías que existe el conejo azul? El conejo americano es una raza de conejo de tamaño mediano, conocido por su temperamento relajado, tranquilo y dulce, desarrollado en 1917 en Pasadena, California, por León, y bien, algunas personas creen que el conejo americano fue la primera raza de conejo que se desarrolló en los Estados Unidos, eso quedó descartado hace mucho tiempo. El conejo rojo, de Nueva Zelanda, se desarrolló primero. Nunca reveló qué razas de conejo usó para desarrollar el conejo americano, pero según la forma del cuerpo, probablemente se desarrollaron cruzando conejos europeos como Viena, Imperia Azul, Berén y gigantes Fletch. El conejo americano es una raza bastante rara que destaca por su temperamento amigable, por lo general pesan de 9 a 11 libras, cuando están completamente desarrollados. Los conejos hembras son generalmente un poco más grandes que los machos. Tanto los conejos americanos blancos como los azules tienen abrigos cortos, suaves y sedosos. Esto significa que el pelaje de tu conejito volverá inmediatamente a su posición al final, cuando lo acaricies en la dirección opuesta. El promedio de vida de los conejos americanos es de 8 y 12 años. Los conejos, al igual que los roedores, están muy bien identificados por la velocidad a la que se reproducen y muchas hembras producen más de una camada al aire. No es sorprendente que la coneja promedio tenga muchas camadas porque la gestación es de solo un mes. Existen dos variedades reconocidas del conejo americano, azul y blanco. Este conejo de gran tamaño tiene una apariencia con forma de mandolina o de espalda semiarqueada y orejas hervidas. No orejas caídas. Mi casa contigo. Recibí gratis. Doble datos en tu plan pospago. Si tenés internet más TV más plan pospago. Presenta. Y bueno, ya estaba viendo usted. Tigo es la mejor red que te da todo en casa. Trae a tus jugadores favoritos del Águila para firmar esos autógrafos. Va a suceder este sábado 7 de octubre desde las 2 p.m. en Metro Centro San Miguel. Usted no se lo puede perder. Yo sé que aquí en El Salvador ven muchos fanáticos, así que si usted estaba esperando que le firmaran la camisa, algo emblemática que usted tenga, pues tiene que llegar justamente este sábado. Metro Centro San Miguel. Con esto continuamos con más aquí en El Salvador. Mi casa contigo. Recibí gratis. Doble datos en tu plan pospago. Si tenés internet más TV más plan pospago. presentó. ¿Qué es el síndrome de cabello impeinable? Existen algunas enfermedades y anomalías en el cuero cabelludo y cabello que tal vez sean para nosotros desconocidas. Tal es el caso del síndrome del cabello impeinable. Esta es una condición que padece el tallo del pelo. Muestra un cabello maltratado, se mantiene desorganizado, ya que crece de forma irregular, haciendo que peinarse sea una tarea muy difícil. Esta es una condición de la que nadie quiere padecer. Peinarse cada día resulta una odisea, por lo que se dedica mucho tiempo a tratar también de disimular la condición con el peinado. El síndrome del cabello impeinable se presenta en el tallo del pelo y es una rara anomalía. El cabello cuando se padece de esta condición luce rizado y muy reseco. Su color es rubio o marrón claro. Es un cabello que crece en distintas direcciones, lo que lo hace muy difícil de peinar. Este problema se presenta solamente en los cabellos, no en otros vellos del cuerpo. Es una condición que aparece alrededor de los tres meses de nacimiento y sin embargo, a medida que el niño crece y se encamina hacia la pubertad, la condición mejora. No se tiene menos densidad capilar, el pelo crece en cantidad normal, pero el 50% de él aproximadamente sufre de esta condición. Los síntomas de este padecimiento no requieren de un tratamiento por lo general. Los mismos van mejorando con la edad y desapareciendo completamente incluso en la adolescencia. Así que se recomienda el uso de champú que contenga piritionato de zinc y también la aplicación de acondicionadores que den hidratación al cabello. Tipos de carácter y cómo identificarlos. Cuando comenzamos a conocer a una persona, el carácter suele ser uno de los principales indicadores para darnos una idea del tipo de personalidad que tiene. Pero más allá de catalogar a alguien como sensible, intenso o nostálgico, debes saber que existen diversos tipos de carácter que puedes explorar para conocer a profundidad a una persona. El carácter es mucho más que la forma en la que nos comportamos. Es el principal elemento para definir nuestra individualidad en un mundo cada vez más globalizado. Pero, ¿qué es exactamente el carácter? En palabras más amplias, el carácter nos define como personas y determina nuestro actuar en un gran número de circunstancias diarias. Un gran número de expertos señala que el carácter se forma a partir del nacimiento mismo de la persona y se desarrolla a través de un sinnúmero de vivencias o experiencias. Por esta razón, se considera que el carácter de una persona puede modificarse a medida que se enfrenta a situaciones nuevas o desconocidas. Más que categorizar la forma de ser de una persona dentro de una disciplina o ciencia, es importante comprender los tres componentes básicos que nos dan nuestra individualidad. Emotividad, actividad, resonancia. Hasta ahora puede sonar sencillo definir lo que significa carácter. Sin embargo, aún existe confusión entre este concepto y otros términos como personalidad y temperamento. Muy bien, y este tema es el que vamos a abordar en esta mañana, los tipos de carácter. Si usted también quiere opinar sobre el tema, ya sabe que el WhatsApp está habilitado, 7893-7749, para que nos pueda escribir y con mucho gusto nosotros también responderles. En esta ocasión va a estar con nosotros de invitada la licenciada Katia Trejo para hablarnos un poquito respecto a este tema y aclarar dudas también, porque creo también, licenciada, que a veces confundimos, ¿verdad? Un poco puede ser el carácter con el temperamento, tal vez. Y bueno, con eso podemos empezar el tema. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y sí, justo, bueno, es bien común que a veces las personas dicen, es que tiene un carácter muy fuerte, no te le acerques, que tiene un carácter bien intenso. Pero la verdad es que estamos confundiendo temperamento con carácter, porque el temperamento es con aquello que nacemos. Y ahí sí podemos como clasificarlos, que ya luego lo vamos a ver, pero el carácter se va adquiriendo y se va moldeando desde que nacemos hasta toda nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando decimos es que tiene un carácter fuerte, realmente nos deberíamos de referir a que una persona sabe dominar su temperamento, ¿no? No es esa persona enojona, ¿no? Muy fuerte, como a veces lo describimos, sino más bien tendría que ser una persona con una inteligencia emocional muy fuerte y que sabe dominarse. Esa es una persona con carácter fuerte. Ya el carácter débil es una persona que se deja dominar por sus impulsos, que sus emociones se salen de control. Entonces, es importante diferenciar temperamento, nacemos con él, carácter lo vamos moldeando y por lo tanto es algo que se va definiendo a lo largo de nuestra vida. Y qué bueno también que lo explica, licenciada, porque qué bueno que se puede ir moldeando, o sea, ante diferentes situaciones que nosotros podamos enfrentar, enfrentar tanto en la familia, tanto laboralmente, con los amigos, porque hay situaciones que no todas son de felicidad. Hay situaciones que son de estrés, hay situaciones que son de mucha tristeza también. Acá nosotros podemos ir incluyendo los tipos de carácter. Sí, fíjate que quizás es más explicar los tipos de temperamento, ¿no? Que son, bueno, generalmente se dice que son como ocho tipos de carácter, pero cuando ya entramos a la parte del temperamento lo podemos definir un poco mejor en cuatro. ¿Verdad? Que son el colérico, el melancólico, el sanguíneo y el flemático. ¿Así se le diría a los tipos de? De temperamento, correcto. Ok, ¿colérico? Colérico, melancólico, sanguíneo y flemático. Sanguíneo me suena como que es hereditario, ¿no? No, fíjate que cada uno tiene como sus características bien importantes, pero el sanguíneo es como este tipo de temperamento que está lleno de vida, que siempre ve los positivos, que ve al futuro con mucho positivismo y son esas personas como muy alegres que le dan esa vibra muy linda a los ambientes y a toda la vida en general, ¿no? Bueno, tiene su pro y su contra, porque este tipo de temperamento también suelen ser como muy complacientes con las personas. Entonces se dejan llevar mucho quizás por complacer al otro, por escuchar mucho al otro, pero son excelentes con todos los trabajos que tengan que ver con mucha socialización. Ok, y bueno, o sea que vamos a ir aprendiendo de esos diferentes tipos de carácter o temperamento y ver esos pro y esos contra, porque no todo puede ser como demasiado lindo, así como usted lo está mencionando, ¿verdad? Empezamos con el tipo sanguíneo, con ese que usted decía, y parte de los contra que tiene este, mencionaba la licenciada, es que no se puede complacer a todo mundo, ¿verdad? ¿Cuál sería el siguiente que podemos hablar? El colérico, que es uno de los que a veces más suena y que la gente lo suele relacionar mucho con personas que son como muy enojadas, pero en realidad tiene sus pros y sus contras también y es que son personas determinantes, son esas personas con presencia que generalmente los tienen las personas que son líderes o que son gerentes porque expresan su opinión y son como muy justicieros, ¿no? Son esas personas que, como decimos, no se quedan calladas. Creo que ya hemos escuchado todos ese término, pero pues también tiene su desventaja porque por otro lado no saben perder y a veces les cuesta un poquito como el escuchar las opiniones de los demás, ¿no? Pero son muy fuertes, realmente es un tipo de temperamento muy fuerte y a veces suelen ser un poquito impacientes, ¿no? Entonces, como te digo, tiene su pro y su contra. ¡Qué bueno! Vamos escuchando bastantes características muy buenas y, bueno, al conocer los contras, también uno mismo podría seguir trabajando un poco en eso, ¿verdad? Correcto, sí. Veamos el melancólico, ¿verdad? Este melancólico lo relacionamos mucho con la tristeza y es que sí son personas que a veces tienden a estar tristes porque son muy reflexivas, son estas personas que piensan de todo, digamos, ven un problema y evalúan todo lo que está alrededor. Entonces, son personas que tienden mucho a la introspección, a irse hacia adentro y pueden conocerse muy bien, pero por eso tienden a la melancolía, de ahí viene lo melancólico. Entonces, aquí son personas que son muy buenas, por ejemplo, como analistas financieros porque analizan todo, ¿verdad? Súper bien. Claro, porque a veces es bastante difícil, no todas las personas saben gestionar a veces las emociones o la emoción de la tristeza, ¿verdad? Y esta es la que ayuda muchas veces a sanar lo que te hace sentir mal. Exacto, sí. Y luego está el flemático, ¿verdad? Que estos son como las personas que suelen tener mucha resistencia al estrés. Son estas personas muy tranquilas que tú las ves y las puedes molestar y no son tan fáciles de... La vida es playa. Escaval, un poquito así. Entonces, difícilmente pierden la paz, ¿no? Pero, ¿cuál es, digamos, el contra? Que son personas a veces que tienen dificultades para emocionarse. Son como muy planas. Porque así como no se les saca de quicios, también les cuesta como ponerle un poquito de sazón o de intensidad a la vida y a veces les cuesta tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, vemos que tiene un pro y tiene un contra y esto se puede ir moldeando con el carácter, como decíamos al inicio, ¿no? Que hace el carácter, por ejemplo, en el colérico, que le ayuda a calmar estos impulsos o le ayuda a calmar, digamos, que defienda tanto sus ideales y que escucha a las demás personas. Que hace el carácter en el melancólico, que le ayuda a superar la tristeza o la melancolía en la que puede caer y a ver un poquito más objetivas las cosas, ¿no? En el sanguíneo, ¿qué hace? Que le ayuda a ser como más objetivo y a ponerse también en primer lugar y a no ceder tanto frente a los demás. Y en el flemático, ¿qué hace? Que le ayuda como a emocionarse y a tomar más decisiones. Entonces, como vemos, están como bien unidos carácter y temperamento. Sí, claro, hay que irlos como aprendiendo el carácter, ¿verdad? Para saber manejar esos tipos de temperamento. ¿Puede una persona licenciada tener más de uno? Sí, fíjate que la verdad es que, como todo en la vida, no todo es 100% negro, 100% blanco, ¿verdad? Realmente aquí va a influir también tu tipo de personalidad, va a influir también las experiencias de vida que vas adquiriendo. Entonces, puede ser que tú digas, ah, yo me identifico mucho con el colérico, pero veo que hay 100% puros en todo esto. Entonces, esto es como lo bonito, que podemos ir combinando características positivas, ¿verdad? Porque como el carácter es lo que lo va moldeando y el carácter se va construyendo a lo largo de la vida, esto es lo que hace que sea moldeable. ¿Cómo podemos hacer una auto-evaluación y determinar qué tipo de temperamento tengo yo? ¿Y cómo puedo también manejar mi carácter? Porque puede que, o hay muchas personas que nos están viendo y no son personas adolescentes que todavía tienen mucho por delante para poder moldearse, ¿verdad? Sino que muchas veces decimos, ¿será que es muy tarde ya? ¿Será que a mis 40 años ya es muy tarde? No, nunca es tarde. Yo creo que siempre que tengamos vida, o que nos queden uno o dos años, siempre es momento para construirte y para vivir en plenitud, ¿verdad? Obviamente hay características con las que tú te puedes identificar y decir, ah, bueno, yo me identifico con ese tipo de temperamento, pero si quieres algo más certero, existen varias pruebas realmente, son pruebas psicométricas que tú puedes realizar y que te dicen cómo es o cuál es tu tipo de temperamento predominante, ¿no? Y luego hay otras con las que puedes ver tu tipo de personalidad, ¿no? Que sería súper genial, imagínate que todos conociéramos, ¿verdad? El tipo de carácter que tengo, el temperamento, la personalidad, eso forma parte del autoconocimiento y nos ayudaría muchísimo para gestionar nuestras emociones. Y aquí respondo a tu siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué hacer para moldear? Pues, ese carácter es precisamente hacer una revisión todos los días de qué emociones estoy experimentando, de cómo las estoy expresando, de cómo estoy resolviendo los conflictos y, por supuesto, la terapia. Viste que yo siempre la recomiendo, porque para terapia no se necesita un gran problema, con solo que te querrás conocer, ya puedes ir a terapia, ¿no? Entonces, estos son elementos que también vemos en la terapia. Sí, y surge la duda porque usted mencionaba los diferentes pros y contras de cada tipo, ¿verdad? De temperamento. Y decía yo, bueno, está el melancólico que usted mencionaba y si muchas veces estas personas no pueden decir no o tengo que complacer a todo mundo o aplaudir lo que a mí no me parece, ¿cómo eso me va a afectar también a mí en el futuro? Sí, sí, conocer tus pros y tus contras te ayuda a potenciar el pros y a trabajar el contra, ¿verdad? Pero si cuando te digan es que tenés un carácter fuerte, pues hay que alegrarse porque lo que nos están diciendo es que tenés una muy buena inteligencia emocional y una resolución de conflictos bastante asertiva. Sí, ya conocemos la diferencia, ¿verdad? Entre carácter y temperamento. Ahora digo yo, licenciada, en su experiencia también pueden relacionarse personas del mismo temperamento y mismo carácter, tanto en amistad como en relación, un noviazgo, matrimonio. Es complicado, te diré, porque te imaginas a dos melancólicos van a pasar llorando todo el rato y les va a costar como mucho salir, ¿no? O sea, la tristeza de uno puede afectar a la tristeza del otro. No digo que sea imposible, ojo, ¿no? Solo que es un poquito difícil la convivencia y por eso a veces decimos los opuestos se atraen, porque entre opuestos nos vamos complementando y nos vamos ayudando. Sí es posible, o sea, yo creo que en general convivimos con muchas personas y hay algunas con las que chocamos más o nos cuesta más y es precisamente por estos rasgos de personalidad que a veces tenemos. Entonces, es complejo, sí se puede, pero lo ideal es encontrar personas con las que nuestro tipo de temperamento o de carácter sea compatible. ¿Cómo nosotros también podemos manejar de repente ante algo que nunca nos había hecho sentir tan tristes? Tal vez yo soy un carácter o un temperamento, decía usted que era colérico, pero hay la muerte de un familiar. Claro. Entonces, aquí sí yo ya estoy experimentando algo realmente duro para mí y hay personas que el mecanismo, dicen muchas veces, mecanismo de defensa, es no llorar. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso? Sí. Y esa es una característica de alguien así. Realmente podría ser, ¿no? Quizás no es algo que podamos asegurar porque cada persona reacciona como muy distinto a una crisis o a una situación difícil, ¿verdad? A veces podemos ver personalidades o que tienen un tipo de temperamento, digamos, melancólico y aún así les cuesta llorar porque el impacto es muy fuerte. Realmente no podemos determinar cómo vamos a reaccionar, pero nos puede dar una idea de una posibilidad quizás más concreta, ¿no? Y en esos casos, pues, lo más recomendable sí es buscar ayuda. O sea, si vemos que definitivamente tengo un bloqueo emocional muy fuerte, lo ideal es buscar ayuda, ¿verdad? Que nos brinden herramientas y ya luego hay cositas que podemos hacer en casa, ¿no? Como por ejemplo, el escribir es un muy buen ejercicio catártico y nos ayuda a conectar con esa parte interior y nos va dando como la facilidad de bloquear emociones. El conectarnos a través de la música, no sé si a ti te ha pasado que escuchas una música, lo relacionas con algo y de pronto estás llorando. No, estoy súper contenta. A mí me ha pasado que lloro, pero no tengo nada. Con las hash, licenciada, eso es normal. Seguramente conectas por ahí con algún recuerdo que no has identificado. Pero sí, no, son como elementos externos que nos ayudan a irnos al interior y que van como desbloqueando estas emociones porque a veces pasa que quizás reprimimos un evento, o sea, hace un montón de tiempo y algo que vemos o escuchamos de pronto nos lo activa porque nuestro cerebro trabaja así con asociaciones. Entonces, hay que ver qué te producen las hash. Oh my God, ya ven. Todos los que lloramos con las hash, algo nos ha de provocar. Ahí te espero en terapia. Es cierto, licenciada. ¿Cuáles serían esas últimas recomendaciones para todas las personas para saber gestionar emociones, saber determinar qué tipo de temperamento tengo y mejorar el carácter también? Porque qué bueno que es moldeable para toda la vida. Sí, yo creo que lo principal es cómo generar espacios de autocuido porque en los espacios de autocuido también vamos como liberando el estrés, liberando un poquito la ansiedad a través del ejercicio, de la escritura, el coloreo, el salir con personas que nos agradan, el comunicarnos, no tener una red de apoyo. Todos esos son elementos que nos ayudan también a moldear nuestro carácter porque la otra persona nos puede hacer una retroalimentación o porque a través de algún ejercicio artístico, yo soy muy fan de todo lo artístico, creo que podemos expresarnos mejor. Entonces son elementos también de rutina, el tener una rutina positiva como el comer saludable, el dormir lo suficiente. También son elementos que nos ayudan a irnos relajando y que por supuesto van a influir, como en este carácter que yo voy teniendo, mis reacciones que voy teniendo frente a una situación difícil. Y como te decía, la terapia, verdad que siempre, siempre es muy recomendable. Ok, perfecto. Y bueno, ya siempre nosotros hemos dicho también que pueden hacer su visita al psicólogo, que esto ayuda muchísimo también para poder descubrirse uno mismo. No necesariamente se puede llegar uno sintiéndose súper mal. Licenciada, antes de finalizar, también tenemos unas preguntas a través de nuestro WhatsApp. Recuerde que es el 7893-7749 y dice lo siguiente. Buenos días, tengo a mi madre que hay días que nos trata bien. De un momento a otro cambia y es capaz de golpearlo. No dura también en sus relaciones de pareja. Ella para mí no es muy confiable. Dice, ¿será que ella tiene problemas psiquiátricos? Bueno, habría que hacer una evaluación bien completa porque a veces pasa que si una persona ha reprimido demasiado sus emociones desde que era pequeña, pone lobo, ha pasado por muchas situaciones traumáticas no resueltas. Esto es como que las emociones se van acumulando y se va formando una bomba de tiempo y ahí vamos encontrando a estas personas que son bien reactivas, que con cualquier cosita explotan y a veces explotan a través de la violencia. Entonces puede ayudar un proceso psicoterapéutico para evaluar si esa persona lo que necesita es hablar de lo que ha pasado, de sanar también heridas o si hay un problema un poquito más grave como una bipolaridad, por ejemplo, ¿no? Pero todo esto tiene que ser evaluado por un profesional, primero en psicología y ya luego el psicólogo o la psicóloga también ve si se debe remitir a psiquiatría o a neurología, ¿no? Es como un proceso que hay que seguir, así que la primera recomendación quizás es ir a terapias. Ok, perfecto. Y precisamente en pantalla ustedes van a ver los datos de Katia para que ustedes puedan buscarla, contactarla, decidir, ir a terapia también y esto como ya les mencionaba es bastante importante no precisamente sentirse uno bastante mal hasta que está en el meollo sino que puede ser también para hacer autoconocimiento de uno mismo, ayudar también a despejarse o soltar también muchas cosas que a veces no aceptamos que llevamos dentro. Así que ahí aparece el teléfono 7888-8417 y la pueden encontrar como kati.psicología, ¿verdad? Sí, correcto. Muchísimas gracias, Katia. Gracias a ti. Entonces, por esta entrevista. Gracias, nos vemos. Vamos a continuar con más de Ola El Salvador. Y miren, justo en este momento le vamos a dar la bienvenida a Luis Fernando Mencos porque qué mejor manera de iniciar también el miércoles para todos aquellos que les gusta el horóscopo. Él ya está listo también para dárselos. Adelante, Luis Fernando. ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos en día miércoles, cintura de semana y vamos a ver qué es lo que nos tienen preparados los astros para este día, para los Aries. Hoy es un momento de muchas decisiones y oportunidades. Cada día como que las cosas se te están convirtiendo más fáciles. Ahora mucha gente va a empezar a tomarte en cuenta y te vas a empezar a sentir como que agasajado y halagado por muchas personas y eso quiere decir que estás haciendo muy buen trabajo, mi querido Aries. Hay una firma de documentos de mucha importancia que está a las vísperas y eso también va a elevar por completo tu felicidad y tu tranquilidad. Para los Tauro, mucho insomnio, muchas dificultades para dormir. Necesitamos de cierta manera descansar, tratar de relajarnos un poquito más. Te sugeriría de que tomes un té de tilo o que a lo mejor prendas una vela de color rojo durante la noche para que vele tus sueños y de esa forma puedas tú estar o alcanzar, mejor dicho, esa tranquilidad que tanto deseas. Para los Géminis, hoy es el momento de tener el control de nuestros actos, así que por favor trata la manera de concentrarte bien, de mostrarle a todo el mundo de que tú tienes la facultad de superarte y superar a los demás. Vamos a empezar a ver cómo la gente empieza a acercarse a ti con mucha envidia, con el afán de lastimarte, pero tú tienes que tener el control por completo de tus acciones para que todo te marche de una mejor manera y te recomiendo que no cuentes tus proyectos para que no te roben tus ideas. Para los cáncer, hoy es un día en el cual ustedes van a empezar a recibir visitas nuevas, van a empezar a crecer más su círculo de amigos. Eso sí, tenga mucho cuidado con ver a quién meten dentro de la casa porque han estado como que en los ojos del envidioso. Así que por favor, mi querido cáncer, muy intuitivo en las personas que vas a meter a tu casa o en quienes vas a confiar de ahora en adelante. Para los Leo, motivación, te necesitas tener como que más motivación, un autocontrol. Necesitas salir de esos pensamientos negativos que te han estado generando, la falta de empleo, la falta de dinero, la falta de oportunidades que has estado teniendo. Así que por favor, eso es lo que necesitas hacer más motivación, salir de ese agujero en donde estás, ver hacia el horizonte y darte cuenta que esas oportunidades que están allá afuera pronto van a estar en tu vida y te van a llevar por completo al camino del éxito. Para los Virgo, necesitamos tener un control también de nuestros gastos porque ustedes a veces gastan de una forma completamente errónea. Así que por favor, analicen en qué van a gastar, en qué le van a dar prioridad y de esa forma siempre van a tener esa libertad financiera que tanto hay algo que te tengan que llamar la atención, ni modo, hay que esperar esa regañada, pero no te dejes llevar por los malos comentarios o por ayudas que supuestamente son buenas, pero por el fondo únicamente quieren involucrarte o embarrarte más en ese problema. Así que muy querido escorpión, mucho cuidado en problemas de carácter laboral durante este día. Para los Sagitario, momento de vestir de amarillo y de verde, mi querido Sagitario, para que comencemos a tener bastantes energías positivas, evitemos estar usando colores negros, oscuros y de esa manera tu vida va a empezar a recibir bastantes cambios en cuanto a lo sentimental, lo económico y lo laboral y también por ahí la salud va colado, por ahí con esos colores tan bonitos que te estoy recomendando, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, aquí van a ver como que problemas que vas a empezar a tener con alguien de mucha confianza, así que por favor, trata de no comentar tus proyectos también y trata la forma de no dar a conocer tus debilidades porque se te visualiza una traición que pronto podrías estar recibiendo y te recomiendo que tome las cosas con calma, no vayas a cometer la imprudencia de alegarte o de terminar mal con esa persona, todo cae bajo su propio peso, así que por favor, Capricornio, comportándose siempre a la altura, pagarás con guante blanco a esas personas y esas personas se van a dejar de meter contigo en todo momento. Para los Acuario, hoy más que nunca, mi querido Acuario, necesitas echarte mucha grasa porque están hablando muy mal de ti, te están envidiando de sobremanera, así que te recomiendo de que no comentes tus proyectos, que seas muy cuidadoso, cuidadosa en estar escogiendo tus amistades, mi querido Acuario, porque podría ser de que te quieran meter en algún problema, así que de ahora en adelante no confíes ni de tu propia sombra hasta que ya las cosas malas hayan pasado. Y por último, para los Pisces, es momento también como que de hacer un viaje, momento de tomar decisiones importantes, hay un cambio laboral que se te va a ofrecer, pero no te lo recomiendo, así que por favor, si alguien te calienta la cabeza diciéndote que vayas a tal lugar, mantente en el lugar donde estás, porque no es tiempo prudente para hacer algún cambio laboral, mi querido Pisces, y con eso vas a lograr esa estabilidad que tanto has estado deseando, porque quizá las cosas no te han salido como tú las esperas, pero recuérdate que el mundo no se hizo en un día. También hay que esperar que los tiempos de Dios son perfectos. Y pues bueno, estas han sido las recomendaciones astrales para este maravilloso día miércoles cintura de semana. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros. Factores de riesgo del cáncer de mama. Todas las personas quieren saber qué pueden hacer para reducir su riesgo de padecer cáncer de mama. Aunque los médicos no conocen las causas del cáncer de mama, sí saben que hay factores relacionados con un riesgo mayor que el promedio de padecer la enfermedad. Algunos de estos factores asociados con enfermedad o aumento del riesgo de cáncer de mama puede ser ser mujer, la edad y la genética por ejemplo no se pueden modificar. Otros factores como la falta de ejercicio, fumar cigarrillos y comer ciertos alimentos pueden cambiarse tomando decisiones que afectan el estilo de vida. Al elegir las opciones de estilo de vida más saludables tú eres quien decide y te aseguras de reducir el riesgo de cáncer de mama tanto como sea posible. Algunas mujeres tienen cáncer de mama aunque no tengan ningún otro factor de riesgo conocido. Tener un factor de riesgo no significa que la persona tendrá la enfermedad y no todos los factores de riesgo tienen el mismo efecto. La mayoría de las mujeres tienen algunos factores de riesgo pero la mayoría de las mujeres no tienen cáncer de mama. Algunos estudios muestran que el riesgo de la mujer de tener cáncer de mama aumenta cuando sea mayor y la cantidad de alcohol que toque. Las investigaciones sugieren que otros factores tales como el tabaquismo la exposición a sustancias químicas que pueden causar cáncer y cambios en las hormonas debido al trabajar en el turno de la noche también pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama. Hable con su médico sobre las maneras en que puede disminuir el riesgo y acerca de las pruebas de detección de esta enfermedad. Y es que algunos estudios han demostrado que tener cáncer de mama o el riesgo de tener cáncer de mama es una combinación de ciertos factores. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de los factores del riesgo de cáncer de mama y para eso se encuentra ya con nosotros el doctor Jonathan Alexis Pérez. Doctor, bienvenido a Ola El Salvador. Hola, muchas gracias, buenos días. Buenos días, doctor. Hablemos un poquito acerca de esos factores de riesgo. No sé, hay algunos factores de riesgo que no van a cambiar. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, la verdad, bastante alegre ya que llega octubre, porque octubre lo relacionamos bastante con cáncer de mama. En cáncer de mama para el desarrollo hay factores modificables y hay factores no modificables. Los modificables son todos aquellos factores que podemos modificar como bien lo dice la palabra. Por ejemplo, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, son al final factores modificables. Y los no modificables, el hecho de, el factor de riesgo más importante es ser mujer. La edad está creciendo pues el pico de incidencia de cáncer de mama es ahí por los 60, 65 años y también la carga genética. Por ejemplo, el factor de riesgo de que nuestra madre, en el caso para las mujeres, haya tenido cáncer de mama es un factor de riesgo no modificable. ¿Y el cáncer de ovario también entra del factor de riesgo? También. Bueno, el cáncer de ovario lo que pasa es que se relaciona con cáncer de mama cuando las pacientes tienen una mutación que se llama BRCA. Esta puede ser BRCA1 o 2 y puede tener un cáncer de mama concurrente o en algún intervalo de su vida. Por eso nosotros es importante cuando detectamos cáncer de ovario también hacer el examen de mama y poder detectar eso. Cuando hablamos acerca de los factores de riesgo que sí son modificables, usted mencionó el hacer ejercicio, ¿verdad? Podemos ir profundizando en cada uno de ellos. Por ejemplo, no mantenerse activa físicamente, ¿qué sucede? Bueno, lo que pasa es es que la piedra angular de la vigilancia en cáncer es el sistema inmune. El sistema inmunológico, si nosotros tenemos una persona sedentaria, una persona que no realiza actividad física normal o a diario, tenemos un sistema inmunológico también deprimido. Al tener un sistema inmunológico deprimido, este sistema inmunológico tiene mayor riesgo de dejar pasar el crecimiento de células malignas, que todos los días, usted y yo y todos los que estamos acá la estamos produciendo, pero nuestro sistema inmunológico la tiene. Entonces, un sistema inmunológico bien preparado es de aquella persona que está en constante ejercicio, que no tiene sobrepeso, que no tiene obesidad y que no tiene estos factores que habíamos estado hablando. Y cuando hablamos acerca de obesidad, ¿puede aumentar el factor de riesgo después de la menopausia o no necesariamente? Lo que pasa es que después de la menopausia la obesidad está relacionada desde premenopausia, perimenopausia y posmenopausia, pero ¿qué pasa en sí con la obesidad? La obesidad es un estado inflamatorio crónico y cuando las personas estamos con sobrepeso u obesidad andamos inflamadas crónicamente. Además, que la obesidad produce en las mujeres mayor producción de estrógenos y estos son los estrógenos que pasan a la sangre y están estimulando siempre las glándulas mamarias. Por eso siempre la obesidad no solamente es un riesgo para cáncer de mama, sino que para varios otros tipos de cáncer. ¿Y qué hay de tomar hormonas o de ciertos métodos anticonceptivos? ¿Esto puede propiciar a que nos dé cáncer? Sí, lo que pasa es que ahí donde las pacientes se tienen que sentar con su ginecólogo, planear cuánto tiempo va a estar expuesta a estos anticonceptivos orales porque al final son cargas de estrógeno o progesterona en sus diversas marcas. El problema no es el uso en periodos cortos sino en periodos prolongados. Cuando nosotros hacemos la historia clínica y preguntamos en pacientes con cáncer de mama cuánto tiempo ha utilizado anticonceptivos orales a veces hallamos un riesgo de más de 10 años, 15 años ha utilizado anticonceptivos orales. Entonces, el riesgo incrementa a medida que se prolonga el uso de estos anticonceptivos. En periodos cortos no, pero en periodos prolongados ya es de tomarlo en cuenta. ¿Y qué sucede, doctor, cuando esto podría ser un mito, tal vez es verdad, que dicen que después de que una mujer quede embarazada después de los 30 podría ser un factor de riesgo de igual forma no dar pecho? Vamos a tratar de explicar por qué. Es cierto. Sí, es un mito al mismo factor de riesgo. Se llama la nuliparidad de que una mujer no procree hijos. ¿Por qué? Lo que pasa es que durante todo el ciclo fértil de la mujer las glándulas mamarias van siendo expuestas a los estrógenos cada mes, cada mes, cada mes. Entonces, cuando se embaraza, hay un embarazo de menos de 30 años, ahí se corta la producción de estrógenos. En ese corte de la producción de estrógenos que dura nueve meses porque es la progesterona la que sale, la que está más aumentada, es un descanso para la glándula mamaria de los estrógenos que la están estimulando mes a mes. Por eso la paridad es un factor protector. Y la nuliparidad que nunca haya tenido hijos toda la vida está expuesta a los estrógenos y no hay ese cese o ese descanso para la glándula mamaria. Pero no hay una edad específica. La literatura habla de 30 a 35 años. ¿De 30 a 35 años? Sí, a esta paciente le llama primigestas añosas. O sea, que han tenido su hijo bien tardado. O sea, una edad prolongada. Pero, a ver, el riesgo va a disminuir si tiene hijo. Pero si se convierte en una paciente nulipara que nunca tuvo, el riesgo aumenta. Al igual que la menarquia o la primera menstruación a temprana edad. Por ejemplo, hay mujeres que cuando les preguntamos la historia ginecológica nos dicen, bueno, la menstruación la primera me vino 11, 12 años. Entonces, todo eso, más la nuliparidad aumenta los estrógenos y la glándula mamaria que ha estado toda la vida estimulada por esos estrógenos. O sea, que a los 10 ya se considera muy temprano que le haya venido su primera menstruación. Sí, sí, ya es bastante temprano. ¿Qué hay, doctor, de otro factor de riesgo como el consumo de drogas o el alcohol? ¿Eso sí puede influir? Sí, bueno, se ha visto más que todo el consumo de alcohol. Vuelvo y repito, el consumo de alcohol está generando inflamación crónica. Entonces, cuando hay una inflamación crónica en el cuerpo, esto es un factor de riesgo no solamente para el cáncer de mama, sino para otros tipos de cánceres. Cuando hay inflamación crónica, todas las células están siendo atacadas también por el sistema inmune y al estar siendo atacadas hay mayor probabilidad de un error en el ADN y una mutación y luego la proliferación de una y empieza la proliferación del otro. Cuando habla, hoy nos vamos a pasar a los que no son modificables, ¿verdad? hablamos acerca del antecedente de familiares o quizás de una persona que ya tuvo cáncer de mama y puede ser otro riesgo, ¿verdad? De que pueda volver a darle cáncer de mama, quizás tal vez en un pecho, tal vez en el otro pecho y ese sí puede ser un factor. Sí, el antecedente por ejemplo en una paciente bueno, decirle a las pacientes que una vez diagnosticado el cáncer pasamos a una etapa más o menos en etapa temprana de unos dos años de tratamiento bastante fuerte, ¿no? Cirugías, quimioterapia, radioterapia, etc. Luego pasan a una fase de vigilancia oncológica, no las podemos dar de alta de una sola vez y el hecho de haber tenido cáncer en una mama sí ya la hace con factor de riesgo para desarrollar cáncer en la otra mama y eso es lo que nosotros vamos buscando en las vigilancias. Doctor, y mi pregunta es con esto de los antecedentes, ¿cuánto es el porcentaje de riesgo que tienen las personas? Vaya, lo que pasa es que la mayoría de cánceres son esporádicos, un 80%, pero un 15% van a ser hereditarios, del 100% que tenemos un 15% van a ser hereditarios y estos hereditarios se deben a qué, a estos factores de riesgo, por ejemplo, si su mami tuvo cáncer de mama y más aún si el cáncer de mama lo desarrolló en menos de 35 años es una alerta para nosotros como oncólogos en ir a estudiar a esa familia. Bueno, en primer lugar a la paciente buscar estas mutaciones que se pueden heredar y luego si tienen hijas desarrollarles un plan de seguimiento más cuando hayamos mutaciones como el BRCA1 o 2 darles un plan de seguimiento a partir de los 20 años empezarlos súper temprano súper temprano y se puede dar de que hablamos de generaciones puede ser que mi abuela sí mi mamá no pero yo estoy con ese factor de riesgo que sí o eso es imposible no, lo que pasa automáticamente que tenga la mutación por ejemplo estas que he hablado su mami no es que automáticamente usted lo va a tener pero sí el riesgo se incrementa bastante entonces a veces estas mutaciones sí no solamente se expresan en la hija sino que también se expresan en la nieta entonces por eso el adecuado estudio genético en las diversas líneas generacionales es importante y que hay de la densidad de mama hay realmente el tamaño importa lo que pasa más que todo cuando hablamos de las densidades vamos a hablar de los estudios radiológicos que vamos a hacer necesarios obviamente y esto si lo quiero tocar más o menos de 40 a 50 años bueno desde los 30 años la densidad de la glándula mamaria es más glándula que fibrosis entonces es bien importante eso por los tipos de estudios radiológicos que vamos a usar de 40 a 45 años se puede empezar a utilizar la mamografía pero junto con ultrasonido para captar esas densidades no puede ir la mamografía solo porque a esas edades todavía la glándula mamaria es muy densa como lo dice entonces a partir ya de los 50 años si podemos utilizar ya solamente la mamografía la densidad no es en sí un factor de riesgo pero si tiene que ser adecuadamente estudiada doctor y que hay de los implantes eso podría ser un factor de riesgo algún implante o definitivamente no puede que disminuya el riesgo o no bueno los implantes todo va a depender la evolución va a depender de cómo acepte el implante el cuerpo acuérdese que todo eso tiene que ser un estudio previo una adecuada selección del paciente y un adecuado seguimiento porque incluso hasta dentro de los implantes también ya hemos tenido tipos o casos de cáncer pero eso hay que irlo siguiendo dentro del implante no o sea en pacientes ya con implantes pero por eso es el adecuado seguimiento en este tipo de pacientes y ver realmente si es candidata y si no lo rechaza porque al final qué es lo que va a pasar si una paciente rechaza un implante volvemos a la famosa inflamación crónica o sea alguien que no que no tolere un implante está inflamado y esta inflamación en esa área es un factor de riesgo del desarrollo de cáncer y que hay de los hombres doctor también pueden llegar a tener cáncer de mama porque la campaña es específicamente para la mujer ¿verdad? pero los hombres no se ven exentos ¿ah? sí bueno realmente hemos tenido casos actualmente tengo un caso en vigilancia de un hombre que ya es un adulto mayor más o menos de 70 años que sí puede haber puede haber cáncer de mama en los hombres obviamente en menos cantidad pero si nosotros no estamos exentos porque también tenemos glándula mamaria pero menos densa en menos tamaño pero tenemos el porcentaje es menor ¿verdad? doctor y tenemos preguntas también a través de nuestro whatsapp pero antes me gustaría que también aclaráramos si hay ciertos alimentos que no podemos consumir por ejemplo ¿qué hay del azúcar? doctor porque yo escuchaba que el azúcar podría llegar a ser un factor de riesgo a lo largo de tanto consumirla nos podría provocar cáncer sí bueno mire este cuando los pacientes me llegan y me dicen lo del azúcar doctor tengo que reducirle y todo eso primero que todo obviamente las células cancerígenas se alimentan del azúcar y del azúcar que consumimos en los alimentos entonces estas células cancerígenas al igual que las células del cuerpo obviamente si las restringimos de azúcar sufren pero a la par va a sufrir todo nuestro cuerpo las azúcares más dañinas son las azúcares refinadas esas son las que están relacionadas con factor de riesgo porque al final ¿qué pasa con el azúcar? con el alto consumo del azúcar cuando nosotros consumimos mucha azúcar la que el cuerpo ya no necesita la almacena como tejido adiposo y ahí viene el sobrepeso y la obesidad que genera inflamación crónica mayor producción de estrógenos y todo es una cadenita ok muy bien aquí tenemos la siguiente pregunta doctor dice buenos días yo tengo 29 años ya tuve una mastitis me la traté pero tengo como una bolita en mi seno derecho tengo dos días paternas que ya tuvieron cáncer de seno ¿qué puedo hacer? no la verdad que es una muy buena pregunta de la paciente porque tiene una mastitis la mastitis es una inflamación de la glándula mamaria que también es importante estudiarla de una buena manera con estudios radiológicos esto puede ser hasta hasta que ya se pudiera hacer una resonancia magnética también y esa bolita habría que estudiarla con una con una biopsia bueno a ver estos estudios radiológicos tienen diversos diversas descripciones y en general son descripciones que que le van a hacer a esa masa que tiene esta paciente le van a decir si hay un porcentaje por ejemplo en mamografía son virats uno dos tres cuatro a partir de los tres nosotros empezamos a biopsiarlo porque hay más o menos un cuarenta por ciento de porcentaje de malignidad entonces así la resonancia magnética también tiene tiene este tipo de descripciones yo le recomiendo a ello que sí que hay que evaluarla hay que mandarle un estudio y si se puede tomar la biopsia de esa masa tenemos otra consulta ¿es normal que salga como agua cuando hago presión en el seno? no, no es normal no es normal la verdad que hay que hay que estudiarlo a ver no toda secreción que sale del seno va a ser maligno pero es importante estudiar a veces son dilataciones de los conductos galactóferos y esto produce galactorrea a veces esto puede estar relacionado con trastornos hormonales yo les recomiendo también que podamos consultar acerca de eso un examen físico adecuado y ver el origen de esto muy bien dice buenos días le quería hacer una pregunta al doctor ¿será verdad que el consumo de embutidos aumenta la probabilidad de tener cáncer de mam? volvemos a lo mismo cuando cuando todos estos al final embutidos alcohol azúcares refinadas alteran nuestro metabolismo el mucho consumo de embutidos también genera inflamación crónica que al final es un factor de riesgo para desarrollar no solamente cáncer de mama sino que todo tipo de cáncer en especial incluso cánceres de tubo gastrointestinal así que los embutidos son buenos pero en raciones pues que no la dieta no esté todos los días embutidos ok perfecto doctor ¿cuáles son las recomendaciones para ir finalizando que podemos nosotros seguir para la prevención del cáncer? bueno primero que todo recordarles que celebramos ya en octubre en mente la concientización del cáncer de mama y eso es bien importante porque con esto se desarrolló el screening de cáncer de mama se detectan ya tumores en estadios más tempranos y a la detección de tumores en estadios más tempranos mayor probabilidad de curación pero no solamente octubre sino que todos los meses hay que hacer conciencia de los tipos de cánceres en oncología vamos celebrando cada mes con tipos de cánceres noviembre viene próstata luego colon etcétera entonces hay que hacerle bastante énfasis que bueno que la campaña de octubre una conciencia en la población femenina del autoexamen de mama de los estudios de mama entonces cada vez que viene octubre recuerda a la población que hay que estudiarse la mama entonces así cada mes de la vida ok perfecto siempre siempre consultando con su médico si usted quiere hacer la cita con el doctor lo puede hacer a través del 25106980 y también en redes sociales como Oncocare El Salvador así los puede buscar doctor muchísimas gracias por ayudarnos a desarrollar este tema no bueno y estamos a la orden y felicidad porque también octubre es octubre rosa gracias doctor nosotros así vamos a continuar con más de hola y traemos una excelente invitación para todos ustedes durante el fin de semana tenemos un invitado muy especial de parte de Tigo le damos la bienvenida a Carlos Monroy ¿cómo está Carlos? bienvenido a Hola hola ¿cómo estás? gracias muchas gracias por el espacio y efectivamente estamos acá con buenas noticias que le traemos una invitación a todos los televidentes para una activación que vamos a tener este próximo fin de semana y bueno la activación se llama justamente Mi Casa Contigo y nos encanta porque cuando nosotros hablamos de poder tener todo completito en la casa y que pertenezca a Tigo y tener la mejor red pues de eso se trata pero aparte vienen muchísimas sorpresas así que comencemos a hablar va a ser este sábado nosotros lo hemos estado mencionando aquí en El Salvador pero ahora se llegó el momento de poder extender la invitación y que sepamos qué es lo que vamos a poder encontrar sí efectivamente todos nuestros clientes como tú bien dices tenemos el cliente quiere tener de todo vivir la mejor experiencia y va a tener la oportunidad de experimentarlo este fin de semana en Mi Casa Contigo vamos a estar en Metro Centro San Miguel para que ustedes puedan acercar y vivir la experiencia del mejor internet que nosotros tenemos con la mejor velocidad vamos a estar ahí que pueda tener la experiencia jugando en vivo Fortnite, FIFA, Call of Duty también vamos a transmitir partidos por VIX en Paramount también en Tivo Sports pueden acercarse y también vamos a tener como vamos a estar en San Miguel vamos a tener la firma de autógrafos del equipo del Águila entonces para que se puedan acercar ahí tomarse fotos si tienen póster si tienen camisas pueden acercarse y vamos a tener diferentes actividades también sabemos que ya viene el clásico también que lo vamos a pasar por VIX entonces vamos a estar haciendo rifas y unas dinámicas para que puedan ganarse promocionales originales del equipo del Barça y de Real Madrid y eso nos encanta porque sabemos que los salvadoreños somos muy aficionados al fútbol y más para todos los que son de San Miguel tienen que hacerse sonar ahí va a ser su equipo y sobre todo también van a poder compartir tomarse fotografías y escuchar un poquito de todo lo que tiene Tigo para nosotros lo hablábamos verdad que yo conozco muchas personas que son bien fanáticas del fútbol que necesitan tener yo les digo herramientas para poder disfrutar cada partido y Tigo pues cuenta con todo eso así que es muy bueno que usted también se pueda enterar acerca de esto ¿cuál va a ser el horario para que las personas se puedan acercar? vamos a estar de 10 de la mañana a 6 de la tarde y la firma de autógrafos también va a ser de la tarde vamos a hacer transmisiones en vivo de una radio también si usted quiere acercarse y activar VIX en el momento o renovar sus servicios puede hacerlo también sin ningún problema vamos a estar ahí para atenderlos muy felices no y a mí me encanta porque esa es una oportunidad para nosotros de pejar dudas a veces escuchamos al vecino al amigo que nos puede hablar mira a mí me encanta porque esto funciona así y tal vez usted le hace alguna pregunta pero mira ¿cómo hago para poder poner tal partido? ¿cómo hago para poder poner tal cosa? y tal vez él no sabe entonces usted en ese momento se va a poder llenar de información y así poder decidir si usted quiere contar con este magnífico servicio para todos también los que tienen hijos y usted sabe que son fanáticos al fútbol y que a veces se tienen que ir a verlo a otro lugar pues esta es la oportunidad también para que usted pueda tenerlos ahí en casita que ellos inviten a sus amigos y bueno sabemos que cuando vamos a ver un partido es el momento para pasarla súper bien con los amigos totalmente y lo podemos hacer junto a ti así que bueno también si las personas quieren más información acerca de los diferentes planes con los que ustedes cuentan ¿cómo pueden buscarlos en redes sociales? nos pueden buscar tanto en Facebook o en Instagram como Tivo El Salvador ustedes pueden ver las informaciones que tenemos ahí de nuestras promociones actuales todo lo nuevo que estamos haciendo que estamos innovando estamos sacando dinámicas totalmente nuevas para que la gente participe y los esperamos también ahí en San Miguel en Metro Centro bueno el sábado usted no tiene que pensar más este fin de semana ya tiene una cita junto a nosotros porque ahí va a estar Ana por supuesto también va a estar Zuli y por supuesto va a estar todo el equipo de Tivo para que puedan atenderlos como usted se lo merece que se tomen fotos con ahí es que mire nosotros vamos a estar esperando ahí va a haber sorpresas lo que usted no puede hacer es faltar porque ya después va a quedarse solo viendo la foto chica no puede ir usted puede ir y disfrutarlo muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y los esperamos ahí en Metro Centro San Miguel bueno ya tenemos una cita para este fin de semana con eso nosotros vamos a continuar con más a quien huele El Salvador también tenemos avance informativo muy importante así que vamos a verlo y estamos listas siempre mire aquí hablando un montón haciendo un montón de preguntas pero es que este tema está muy interesante así que quédese pendiente de mito o verdad vamos a hablar acerca de la influencia de los eclipses en el embarazo y para eso tenemos con nosotros a la doctora Erika Lisset Palacios como está doctora bienvenida bien gracias muy amable por la invitación y espero que aclaremos varias dudas respecto al tema que es tan interesante y la vamos a felicitar porque recientemente se convirtió en mamá también doctora así que felicidades gracias un saludo y un besito para mi chiquita María Fernanda ay que linda bueno doctora ya estamos listas empecemos bueno estas estas aseveraciones son relacionadas al tema y pues me han dicho que van a ustedes decir si es mito o es verdad de acuerdo a lo que ustedes crean usted nos corrige si nos equivocamos y así ok bueno la primera aseveración dice los eclipses provocan abortos esto es mito o verdad excelente se sacaron 10 las 3 si definitivamente es un mito a pesar que los abortos tiene una etiología o causalidad multifactorial no se consideran los eclipses una causa de esto más bien hay otros factores como por ejemplo anomalías cromosómicas enfermedades maternas como por ejemplo el síndrome antipofolípidos el hipotiroidismo la diabetes que si pueden estar relacionados y que son cosas que podemos cambiar o mejorar para prevenir esta situación todo eso que mencionó si está asociado a un eclipse eso si está asociado a un aborto estas enfermedades si están asociadas a un aborto y no a un eclipse y que tan cierto también puede ser un mito que el primer bebé o cuando una mujer está tratando de concebir su primer bebé puede haber más probabilidades de aborto es un mito es un mito todo depende del estado materno influye mucho como yo me preparo para un embarazo eso si tiene mucha relevancia en el resultado perinatal más que si es el primero el segundo el tercero claro si ya es una mujer que ya tiene muchos hijos ahí si podría influir vamos a la segunda aseveración si una embarazada observa el eclipse se le adelanta el parque esto es algo que es bastante frecuente yo lo he escuchado es cierto eso no lo había escuchado yo pero voy a poner que es mito porque yo no creo en lo que la gente decía antes es cierto mi mamá me contó que para cuando ella estaba embarazada hubo un eclipse y que le encerraron todo en el cuarto para que no viera el eclipse pero creo también que es un poco de mito porque no sé cómo funcionaría de ser así definitivamente es un mito verdad la entidad que nosotros le llamamos amenaza de parto prematuro que sería la traducción que se adelanta el parto que el bebé nazca antes de las 37 semanas que no le corresponden no tiene relación con un fenómeno astronómico de este tipo más bien tiene relación con otras causas como por ejemplo infección de vías urinarias infecciones odontológicas que sí podrían influir para que se dé un parto prematuro pero no un eclipse ok perfecto vamos con la siguiente vamos con la tercera ustedes se van sacando 10 el feto de la mujer embarazada que observa un eclipse puede nacer con labio leporino excelente ay no porque me dice que sí me voy a traumar no y este enunciado lo hice con dos objetivos primero decir labio leporino es una terminología que ya no debemos utilizar porque hace referencia a las liebres entonces ahora hablamos de una fisura labio palatina porque puede ser muy estigmatizante para los niños que lo padecen fisura que labio palatina palatina es una fisura entonces nosotros médicamente así le llamamos ahora ahora por otro lado la causa de la fisura no está relacionada con un eclipse solar ni lunar que son los tipos que tenemos sino que está relacionado por ejemplo al tabaquismo al alcoholismo anomalías cromosómicas entonces una mamita que está embarazada y que puede salir a ver el eclipse o que está dentro de su casita no tiene mayor riesgo por eso de hecho estas anomalías se dan en las primeras 12 semanas de gestación entonces si ya sobrepasó esa edad gestacional con más razón no hay problema pero aunque fueran esas edades gestacionales estos fenómenos astronómicos no están relacionados ok ¿cuál sería la fila? el bebé de la embarazada que observa un eclipse puede nacer con ausencia de un brazo o una pierna sí también es un mito también es un mito esto nosotros en la medicina le denominamos focomelia la focomelia en los años 60 sí pasó bastante porque se utilizaba un medicamento que era para las náuseas en las embarazadas que se llamaba talidomida y se relacionó con la presencia de esta entidad por lo tanto se retiró ahora su frecuencia es bastante baja se habla que de uno de cada 20 mil nacimientos lo puede presentar y si está relacionado con anomalías cromosómicas que se dan pero no está relacionado a un infilus doctora cuando hablamos de anomalías cromosómicas ¿a qué nos referimos? problemas de mutaciones trisomía nosotros tenemos una cantidad de genes específicos y si a veces se agrega uno más ya es una trisomía o a veces cuando se juntan las células de mami y papi pueden ocurrir algunas anomalías en la multiplicación celular ¿esto a qué se debe? puede ser fortuito puede ser herencia por ejemplo en la fisura labiopalatina si nosotros tenemos familiares que han tenido esta situación tenemos más riesgo y mucho más si es del lado materno ok muy interesante sobre todo conocer si es un mito pero qué cosas pueden provocar este tipo de problemas de los bebitos ¿verdad? entonces eso es muy importante para quitar el mito y entender por qué se va y que es prevenible en muchas situaciones por ejemplo controlar enfermedades maternas antes de salir embarazada para que yo vaya en las mejores condiciones y al bebé disminuirle los riesgos ok súper bien ¿cuál sería la otra? continuamos la embarazada debe colocarse un hilo rojo en la frente cuando se da un eclipse un hipo creo que es un mito eso nunca lo había escuchado más bien había escuchado que los bebés si tienen hipo se les puede colocar un hilo rojo en la frente y eso les quita el hipo eso sí pero la mujer embarazada no nunca he visto una embarazada con hilo rojo así que diré que no ¿y de dónde nacen? es mito sí ¿verdad? es mito definitivamente ¿y de dónde nacen doctora todos estos mitos? son creencias culturales ¿verdad? son creencias culturales que se van digamos multiplicando de generación en generación y que a veces no obtenemos la información necesaria por eso es que es importante tocar ese tema este día sí ok sí yo creo que también por eso es que eran eso se decía antes porque hoy que ya tenemos un acceso más fácil a la información ya dejan de existir poco a poco estos mitos y qué bien pues porque nos vamos informando y así vamos ayudando a que nuestro bebé nazca de manera más saludable o a prepararnos mejor tomar la responsabilidad que muchas cosas dependen de nosotros tanto de la mamá como del papá que también influye totalmente el siguiente enunciado dice el parto es mucho más rápido durante un eclipse quisiéramos que fuera mucho más rápido pero es mito es mito definitivamente tú vas agendando ahí en el eclipse ya va entonces sí el parto depende de factores intrínsecos maternos y fetales no depende de un fenómeno astronómico quisiéramos que sea acelerada pero no no está relacionado a eso y con la luna llena o que se dice que hay más partos también con luna llena dice que la literatura científica que es lo que tenemos que reproducir digamos se han hecho estudios en diferentes países relacionados al tema porque si hay una creencia coloquial incluso de los profesionales que algunos hemos vivido y decimos si está lleno vamos a ver cómo está la luna verdad pero no hay evidencia científica al respecto solamente son creencias ok tenemos otra tenemos la última dice los eclipses influyen en la conducta de los seres vivos de los seres vivos de los hombres locos seres vivos son animales nosotros y todo yo creo que sí no y allá es verdad sí si hay un eclipse se duermen los pajaritos por eso me puse a pensar en los animales se ha visto los estudios dicen que hay cambios de la conducta en los animales por ejemplo lo que usted mencionaba como muchas veces se oscurecen entonces ellos creen que ya es de noche y toman las actitudes o las acciones que realizan a esa hora también en los humanos se han visto algunos cambios se ha visto como un poco de ansiedad de estrés un poco de dolor de cabeza entonces si bien hay situaciones que se han relacionado y que es verdad que influyen los eclipses pero no se ha demostrado que influyen para malformaciones tales que creo que es lo que hay que dejar más claro ok no para malformaciones pero sí en conducta en conducta sí bueno es que vemos que el día se altera por completo ¿verdad? uno se siente raro incluso ¿verdad? porque decimos ¿qué está pasando? ¿por qué está tan oscuro? igual cuando tienes días más oscuros te predispones a vestirte diferente tal vez con el clima ah con el clima pues también tal vez con el eclipse por el ambiente que crea tal vez tu conducta puede cambiar ¿verdad? pero qué bueno poder desmentir todos aquellos pensamientos que se tienen ¿verdad? acerca de las malformaciones sobre todo para no preocuparte también a veces a las mamis ¿verdad? cuando están embarazadas porque yo creo que te digan es como un susto ¿viste el eclipse? y ya te dejan como muy asustada y ahí sí puede perjudicar a la mamá tiene toda la razón esto le puede generar ansiedad a ella y eso sí le podría afectar al bebé así que tranquilas ¿cuáles son esas recomendaciones generales y sí validadas científicamente y que sí los expertos recomiendan para una mujer embarazada durante el eclipse o durante eso y también en su embarazo en general lo más importante lo primero es si quieres salir embarazada hágase un chiquillo y lo ideal sería que empareja porque recordemos que la carga genética también es 50% del papá y el papá tiene que estar en buenas condiciones entonces si bien nosotras somos la incubadora materna ¿verdad? pero también ambos deben ponerse en un control hacerse exámenes la administración de ácido fólico al menos tres meses antes de salir embarazada es muy importante y ponerse en un control cuando ya se dan cuenta que están embarazadas para chequear que todo vaya como debe ir o corregir algo que debe ser en el momento justo durante los eclipses más que todo la protección ocular ¿verdad? los lentes que se deben de utilizar de acuerdo al tipo de eclipse que sea pero no hay una recomendación especial que se tengan que encerrar en la casa no existe eso más que todo sería la protección ocular que sería para todas las personas para todas las personas correcto perfecto doctora muchísimas gracias como también pueden contactarla cualquier mamita ¿verdad? o tal vez alguna pareja que ya está pensando en esto con gusto la doctora Erika gracias doctora otra vez vamos a continuar con más de Hola tips para aprender a tocar un instrumento elige un instrumento que te apasione y que se adapte a tus preferencias y estilo musical invierte en un instrumento de calidad que esté en buenas condiciones un instrumento de calidad puede marcar la diferencia en tu progreso y disfrute si es posible considera tomar clases con un profesor calificado un instructor puede proporcionarte orientación y reto alimentación personalizada comprender los conceptos básicos de la teoría musical como lectura de partituras ritmo y escalas te ayudará a avanzar más rápido define metas realistas y medibles para tu aprendizaje musical establece objetivos que te mantendrán motivado y enfocado la práctica constante es esencial para mejorar en cualquier instrumento dedica tiempo a practicar todos los días o según tu horario disponible aprende a tocar canciones que te gusten y que sean apropiadas para tu nivel de habilidad puede ser motivador y divertido internet ofrece una gran variedad de recursos tutoriales y lecciones en línea gratuitos para aprender a tocar instrumentos aprovecha estas herramientas graba tus sesiones de práctica o presentaciones para evaluar tu progreso y escuchar áreas que necesites mejorar desarrolla tu capacidad auditiva y aprende a escuchar música con atención esto te ayudará a mejorar tu interpretación y tu capacidad de tocar el oído los errores son parte del proceso de aprendizaje no te desanimes por cometer errores en su lugar utilízalos como una oportunidad de mejora ay y mire ya nos estamos acercando a la hora del almuerzo y hace muchísima hambre y es que para los tacos cualquier momento es bueno y ahora usted puede prepararlos en casa como lo que saben con pollo indio y su nuevo marinado al pastore ideal para darle la vuelta a tus tacos y al antojo porque son súper fáciles de preparar cocina el pollo calienta tus tortillas y disfruta pollo indio los que saben saben y si usted de verdad sabe de buenos tacos tiene que probar este increíble marinado gracias a pollo indio con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola gracias Dani así es vamos a continuar con más si tenemos invitadas especiales vamos a hablar acerca de la sexta edición de la feria del libro de arte y literatura para eso tenemos a Katy Martínez y también nos está acompañando Marcela Cabrera bienvenidas como están que gusto tenerlas acá gracias a ti por la invitación por tenerlos aquí sexta edición cuéntenos un poquito la feria del libro se decidió realizar con la alianza del museo Marte para hacer el enlace de la literatura con las artes y en el 2019 tuvimos la la anterior a esta tuvimos que cancelarla por lo todo lo del 2020 pero este año lo hemos retomado y esperamos pues que tenga el mismo éxito que veníamos de años atrás vamos a iniciar este viernes a las cuatro de la tarde se inaugura a las seis y finaliza a las ocho el día sábado la vamos a iniciar a las diez de la mañana cerramos a las ocho el día domingo de nueve a cinco y tendremos diferentes actividades culturales actividades literarias actividades artísticas tanto para adultos como para niños es una actividad familiar y lo bueno es que todo es completamente gratis desde la entrada del museo desde la entrada del museo hay las actividades así que están invitados verdad a asistir estos tres días si eso es importante recalcar o sea la actividad va a iniciar desde el día viernes a partir de las cuatro de la tarde usted puede llegar lo mejor es que es una actividad familiar y que la entrada es gratis no tiene que meterse a ningún sitio web ni nada por el estilo donde nos podemos dar cuenta del desarrollo de las actividades del paso a paso tendrán alguna agenda que va a estar en redes sociales o si vaya el museo Marte las actividades se van a desarrollar en el museo Marte estamos ubicados en calle revolución al final de la calle revolución nos pueden buscar en redes sociales como museo Marte ahí nos pueden buscar en Instagram Facebook también nuestro sitio web museomarte.org ahí hemos publicado toda la programación de actividades hora con hora y el lugar en el que se va a realizar a los que no conocen el museo Marte pues tenemos diferentes salas con diferentes exposiciones y salas lúdicas también donde se van a desarrollar talleres para los niños que ya mencionaban actividades familiares culturales y vamos a tener también librerías que nos van a estar acompañando donde van a tener su espacio también para poner a la venta todas estas ediciones de libros tanto como salvadoreños como centroamericanos también entonces en redes sociales pueden buscar la programación consultarnos también si tienen alguna duda algo que quieran saber y es gratis la entrada también al museo la entrada es gratis ya incluye lo que vos podés encontrar en el museo tenemos dos salas de exposiciones para todo público van a tener también espacios para conocer todas las esculturas y todo lo que lo que tenemos para el público en el museo y disfrutar de la programación también de la Feria de Libros buenísimo ya sabe museo-bajo Marte en redes sociales para que usted vaya a buscar el paso a paso de todas las actividades empezando este viernes y finalizando el domingo Katy, Marcela muchísimas gracias a ustedes gracias nosotros continuamos con más Toledo nueva línea sin nitritos colorantes ni preservantes artificiales a disfrutar que yo te cuido presenta estamos listas para la cocina niñas que rico y vamos a cocinar me hace falta porque ya tengo hambre yo te dije que tenía hambre así que yo voy a hacer la que va a probar primero ese pincho porque sé que me muero ya quiero ver si ya falta cuarto a las once de la mañana así que vamos a hacer un pincho deliciosísimo por supuesto utilizando Toledo ok vaya vamos a ver la receta veamos la receta primero que rico tengo buena te pellizca ahí está vamos a hacer brochetas Toledo con vegetales salchichas Frankfurt Toledo pimentos rojos amarillo y anaranjado cebolla tomates cherry sal pimienta palillos para pinchos y listo esos son los ingredientes que vamos a ocupar para poder hacer estas brochetas a los salvadoreños a los pinchos si super rápido super super rápido miren ahí está ve lo que más me gusta de los pinchos es que llevan mucho color también ah si entonces a un niño por ejemplo le puede ayudar mucho para que él pueda comer vaya perfecto entonces vamos a empezar a armarlos vamos a poner tráiganse todos los ingredientes aquí para hacer todas una una vaya cada quien haga su pincho vaya hagamos así para que después no me estén robando que egoísmo que arbarada y que te robamos todos los ingredientes vos a ver vos empezás con la salchichita o empezás con el vegetal empiezo con la salchicha para ponerle más salchicha las tres empezamos igual si vaya mire vamos a armarlo como nosotros desearíamos nuestro almuerzo ya ay no que delicia pero le voy a poner más salchicha que otra cosa porque eso es lo que me va a sustentar más salchicha menos vegetales más salchicha menos vegetales la verdad es que eso es lo que nos gusta la salchicha ay si que bien buena si pero sabes que también la cebolla ay la cebolla es un espectáculo tenés razón yo no le he puesto mucha cebolla al mío mucha no hay dos tipos de cebolla mira ve nombre aquí bien fin y mira y la estoy haciendo bien stupidito para que me quepan una veinte salchichas aquí en este pincho bye bye aquí está pincho uno listo que rápido si pero es que ustedes lo llevan un montón y el mío bien triste qué rico ya sonó ay qué rápido dios mío santo siento que me pincho muy triste ponle más ponle más quieren más ya le puso un montón no se sientas culpable mira qué rico le voy a poner más salchichita le voy a poner pimienta yo 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 llegó mi momento le pondré sal mire Dani te vas a acabar todos los Dani miren la Dani hizo uno gigantesco es que mira qué rico eso es que ya tiene mucha hambre ponle más sal así listo ay si tengo que separar los demás se me olvida mira y yo y yo dejando bien triste le voy a poner doble salchicha doble salchicha que barbaridad bueno ahí hay más así que no importa niñas qué rico huele de verdad sí me gusta te gusta sí 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 te gusta mira y lo mejor es que está rapidito ve ay no yo soy lentísima porque me ocultaron el rojo no lo había visto no habías ocupado rojo no no ocupa rojo porque ustedes me lo ocultaron es que no queríamos que te lo acabara le voy a poner doble salchicha ahora doble salchicha doble salchicha recuerde salchicha franco ya huele ya huele huele súper rico ya tenemos hambre aquí le voy a echar más sal y más pimienta a los que no tienen hoy ay niño esa cebollita así ya toda chicharrada sabe delicio ay sí ya tenemos hambre dani ese tono de tenemos hambre solo me acuerda cuando vos le decís a pascal tenemos que tiene hambre tiene hambre es que se queda bien mi Dios tiene hambre ah no ahorita quisiera que nos cayeran todas las salchichas es que son vivos son vivos uno solo cebolla qué mentira ajá 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 pero nosotros se lo hacemos román pero ya me acordé que no le gusta la cebolla vaya adivina cuánto llevaba el primero de salchicha uno dos tres cuatro cinco seis el mío es el doble miren qué bonito doble salchicha yo le puse seis salchichas también daniela la dani sí que se acaba el picho sí dani la venta se va en los tuyos este le voy a poner doble salchicha a todos qué rico triple ya no hay más ya no agarren cómo no mira cómo íbamos aquí está la ana este era el mío y este es la dani vea sí miren la daniela ponelo ahí mira la diferencia miren este de la dani y yo agarrando bien poquito porque dije no va a alcanzar para hacerla todo y miren los de la ana y los míos y la dani ni siquiera le alcanza el palito está bien buena así solita ya así debemos de comernos el pinche crudo sí vea no un poquito ahí al miren lo bueno de las salchichas es que mientras usted está trabajando agarra una salchichita y se la va y le ayuda para el hambre porque se está haciendo esa no tenía sal vea no le puse pero puedes poner más así para tener cuidado porque la dani huele rico muy bueno ya ves esa no era tu tarea era pinche solo puedo controlar la sal solo puedo controlar la sal doble quien quiere más doble que deli ahí les he puesto doble salchichita aquí ajá porque nos han fijado que algunos lo hacen de carne y pues si la cama no abunda uno solo uno solo de salchicha la dani se acabó la salchicha pero no es pinche ¿cómo le voy a poner solo salchicha? sí aquí lo voy a hacer no no se puede cebolla sí solo salchicha solo salchicha aquí en el día porque es bien rica este vamos a hacer para el troncito está bien va troncito no lo culpo porque es toledo es rico está deliciosa o le puedes poner tomate ve a los hombres les ayuda el tomate para la próstata creo que él no quiere solo pidió solo pidió salchichita apaguemos una solo de tomate de vegetales no hace menos solo de cebolla de cebolla y este ay no de verdad yo mande sus fotos cuando hace nuestras recetas por favor deberíamos de hacer un café que tenía rato de no hacer pinchos es que los pinchos no están como en mi radar en tu top sí pero mira ya te queda ya te queda se quemó se quemó se va a quemar se va a quemar se va a quemar le cayó ese es tuyo ya ve por dejarlo así de llenísimo por dejarlo gordo no te preocupes pincho ahí está yo creo que tu mami nos está viendo Dani ojalá que no yo creo que sí ojalá que no darle vuelta a eso papá me dice siempre te veo comiendo que mentira le dije no siempre no siempre cocinamos no siempre cocinamos ahí te vas comiendo y echándote él fue creo que me inculcó se quemó se quemó así como se va a caer se va a caer se va a caer se va a quemar se va a quemar aquí mira ajay dame un bello lugar a petición de las Dani yo creo que Troncito se fue me voy a comer miren que bonito puro vegetal ese no quiere Tron este es para ti tú me pediste este y lo voy a llenar ya está este yo creo que sí mira aportácalo sí ese es mío sí se nota la Dani hasta se dobla el palo así que otro más está para que lo podamos este creo yo que fue el que puse primero ah no hay Andatron hay que ponerle el de él exactamente esa cosa sí mira la diferencia espérate no muy triste miren el de la Ana cambiaremos muy triste ese pero otro de la Dani otro de la Dani no importa porque el mío se ve muy triste ha pegado el de la Dani voy a sacarte el de doble vaya te voy a sacar este doble salchich así es el de doble salchich ahí está voy a ponerlo acá ahí va mire para que lo vea usted deliciosos sabrosos Dani mucha sal verdad hay mucha sal sí vejecino no se siente qué rico la sal es la que hace todo el alboroto aquí pero qué rico listo mire los pinchos qué bonitos hechos por la Dani solo uno hice el de doble salchich ah no mira este también no este también lo hiciste tú doble qué bonito mire qué rico así tiene que hacerlo usted en casa llénese dame este el de tronche voy a hacer sí lo vas a hacer bueno ya sabe confiar en Toledo así vamos a continuar con más recuerde que era la Frankfurt sí sí ok Toledo nueva línea sin nitritos colorantes ni preservantes artificiales a disfrutar que yo te cuido presentó tips para fomentar el hábito de la lectura en niños la exposición a libros desde una edad temprana es esencial incluso los bebés pueden beneficiarse de libros con imágenes coloridas y texturas táctiles tengo una variedad de libros en casa asegúrate de que los libros estén al alcance de los niños para que puedan explorarlos por sí mismos dedica tiempo cada día para leer en voz alta a tus hijos incluso cuando sean bebés esto les ayudará a desarrollar el amor por la historia y mejorar sus habilidades lingüísticas los niños a menudo imitan el comportamiento de sus padres si ven que disfrutas de la lectura es más probable que ellos también lo hagan establece un horario regular para la lectura como antes de dormir o después de la cena la consistencia ayudará a crear hábitos anima a los niños a hacer preguntas discutir las historias y relacionarlas con su propia vida esto fomenta la comprensión y el interés ofrece una amplia variedad de libros incluyendo cuentos poesía libros informativos y novelas esto les permite explorar diferentes tipos de lectura regala libros en ocasiones especiales como cumpleaños y navidad los libros pueden ser regalos significativos y emocionantes anima a los niños a escribir sus propias historias y diarios esto fortalece su comprensión de la lectura y el aprecio por las palabras algunas comunicaciones tienen cubles de lectura para niños únete a uno que esté disponible en tu área permite que los niños elijan sus propios libros y lee lo que les interesa en lugar de forzar una lectura específica y también queremos que aproveches tu segundo menú a mitad de precio martes y jueves en China Inn saborea tu menú favorito a precio normal y llévate el segundo menú a mitad de precio la promoción aplica especialidades de pollo res y cerdo y esto es válido para llevar también para comer en restaurantes y a domicilio marcando al 2503 2503 comer nunca había sido tan delicioso y conveniente como en China Inn los están esperando vamos a una pausa ya venimos continuamos con más a quien huele el salvador y mire tenemos una invitación fíjese bien y le dirá bien confía en el sello azul de la confianza por su peso exacto el buen servicio y los puntos de te apremia de Zeta Gas el gas que te rinde más así que puede tener esos consejos también para que al momento de hacer su pedido del cilindro pues tome en cuenta y sepa que está bajo el azul de la confianza con eso nosotros vamos a continuar con más a quien huele el salvador y vamos a hablar un poquito acerca de noticias vamos a darle la apertura a nuestra sección de Naughty Hola y vamos a comenzar con una que realmente fue buena porque hallaron a una niña estadounidense que estaba perdida y es que mire justamente esa nota las huellas dáctiles y también el rastreo que se le hizo a un teléfono móvil así fue el rescate de Charlotte Sena la captura del sospechoso y también de la desaparición que había ocurrido y es que justamente esta nota de rescate que fue depositada en el buzón de la casa de la niña desaparecida Charlotte de nueve años antes del amanecer de este lunes proporcionó a los investigadores una valiosa pista en el caso que finalmente llevó a las autoridades de Nueva York a arrestar a un sospechoso y reunir a la niña con su familia tras dos días de frenética búsqueda según anunciaron las autoridades estatales las huellas dáctiles dejadas en la nota fueron decisivas para identificar al sospechoso Ray Nelson de 47 años y seguirle la pista hacia una residencia donde las fuerzas del orden lo detuvieron este lunes por la noche y encontraron inmediatamente a Charlotte escondida en su armario anunció la gobernadora Kathy en una conferencia de prensa la niña parecía físicamente ilesa y fue trasladada a un hospital para ser examinada así dijo la gobernadora Ross el sospechoso todavía estaba siendo interrogado a última hora de la noche de este lunes y aún no ha sido acusado señalando que los cargos son totalmente esperados bien y vamos a continuar con más información y es que es momento de celebrar con helado y conos los 75 años de Sarita en la compra de cualquier medio galón recibe gratis seis conos para que compartas con familia y amigos encuentra esta promoción en tu heladería Sarita más cercana y es por tiempo limitado así que pase por la más cerquita y aproveche esta promoción de los 75 años muy bien vamos a continuar con Notiola y vamos a hablar acerca de París que ya es una gran alarma por esta invasión de chinches en diferentes espacios públicos y es que la alarma mediática saben empezó hace poco más de un mes cuando varios usuarios los vieron por los asientos del cine grabaron videos y los colgaron en redes sociales después fue en los transportes públicos en el metro de París y en algunos trenes de alta velocidad que gestiona una empresa en los últimos días ha sido en las escuelas la proliferación de unos parásitos parecidos a los chinches en espacios públicos en pocas semanas ha desatado la psicosis sobre todo en esta capital francesa que celebra sus Juegos Olímpicos en unos meses la alarma ha llegado a la espera política la alcaldía de París ha pedido ayuda al gobierno para erradicarlos mientras que el ministro de Sanidad ha pedido no ceder al pánico general la primera ministra reconoció el día martes en la asamblea que este problema es una angustia y prometió medidas más contundentes para hacerle frente también el ministro de transportes ha convocado a los operadores de transporte el día de ahora miércoles y tras el encuentro también ha señalado que no hay casos confirmados de chinches en el metro y los trenes franceses a pesar de fotos y testimonios que circulan en las redes y pidió obviamente no caer en la psicosis muy bien y fíjense tengo algo que comentarles también para ustedes que buscan siempre darles sabor y bienestar a su familia lo nuevo de Toledo está acá se renovó por dentro y por fuera con una nueva línea de productos con el sabor y calidad de siempre pero sin colorantes nitritos ni preservantes artificiales además para más frescura y practicidad ahora cuenta con un nuevo empaque que es hermético y además también es resellable con Toledo cada comida se disfruta sin preocupaciones así que ahora ya lo saben Toledo a disfrutar yo te cuido ahí tienen el dato muy importante ya casi es hora del almuerzo también y tengo un notiola más que comentarles a todos ustedes y es algo que dio de que hablar a muchísimos que estaban presentes en el nuevo aeropuerto de México que es lo que sucedió acá se imagina usted una pasarela de modas pues puede que sí que ya haya sucedido en algunos otros lugares pero el aeropuerto se había reservado para en esta ocasión no fíjense el aeropuerto internacional Felipe Ángeles se convirtió en una pasarela de modas durante la tarde y noche la marca Barragán utilizó como escenario el megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar su nueva colección de ropa llamada SS24 este video publicado en Instagram a través de la cuenta oficial de Barragán evidenció que la pasarela nada más duró alrededor de unos 30 minutos máximo sin embargo se desconoce la hora exacta en la que este fue realizada el aeropuerto cuenta con distintas zonas el diseñador Víctor Barragán dueño de la marca decidió utilizar una de las bandas eléctricas para que estos 50 modelos desfilaran frente a los invitados y a las cámaras en la grabación se observa también a personal de seguridad del aeropuerto quienes se comunican a través de clásicas radios de seguridad diciendo que ya estaban de ese lado y se escucha decir a la mujer de la pasarela que va a salir muy rápido según también se refieren diferentes portales durante este evento también estuvo presente uno de los amigos de Andrés amigos de Andrés López Beltrán hijo del mandatario federal quien presuntamente compartió ya después fotografías de alguno de los modelos en sus redes sociales y es así como ahora se desata algo nuevo a través de las redes una nueva forma también de presentar estilos de ropa o la nueva moda de Barragán vamos a continuar con más de Ola El Salvador Bien elijamos ya quien se lleva el baile de Sarita que gire que gire que gire quien dijo ayer tú yo vas te toca que gire que gire que gire que gire 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 ya ok muy bien estamos viendo muchísimas felicidades es hermoso pásenla súper bien y celebren gracias a ellos cuídense mucho nos vemos mañana adiós